Amo y me ama, ya nunca más estaré Solo en ti diste otra vez, el ayer Ya olvidé, ya olvidé Bravo, un fuerte aplauso para esta maravillosa voz y ser humano. Manuel José, bravo Manuel. ¿Quién creen ustedes que serán nuestras máximas representantes en los máximos concursos de belleza internacional? Bueno, vamos a llamarlas al escenario para que las vean juntas. Con ustedes, Yanic Maceta y Kelyn Rivera. La anunciaremos, ven conmigo. Aquí está, ven. ¡Yanic Maceta y Kelyn Rivera! ¡Yanic Maceta y Kelyn Rivera! ¡Yanic Maceta y Kelyn Rivera! ¡Keylin Rivera! ¡Felicidades, Keylin! ¡Felicidades, Keylin! ¡Keylin Rivera Kroll, la nueva representante de Miss Perú 2019! ¿Y quién nos representará en el Miss Universo próximamente?